Este fin de semana fue inaugurada una sala de retenidos en la estación de policía de Caucasia para hacerle frente al hacinamiento y brindar mejores condiciones. La que se utiliza en estos momentos tiene una capacidad para 10 personas y alberga en este momento a más de 80 privados de la libertad. Hacinados y durmiendo en los corredores, así permanecen los privados de la libertad que se encuentran en la estación de policía. Con estas nuevas celdas tendrán mejores condiciones, pues cuentan con dormitorios personales y baños en buen estado. Tienen una tasa sanitaria, tienen unas celdas más amplias que garantizan de alguna forma mejores condiciones o mayor dignidad como seres humanos. Entonces ha mejorado ostensiblemente. Las malas condiciones de la antigua celda eran aprovechadas por los retenidos para darse a la fuga. Solo este año se han escapado siete privados de la libertad y se han presentado constantes intentos de fuga. El hacinamiento llegaba al 800 por ciento. Se construyeron tres celdas y se va a hacer mantenimiento a la que se tenía. En total quedan cuatro celdas para mantener a estas personas que permanecen privadas de la libertad aquí en el comando de la policía. Durante la inauguración, los retenidos hablaron con las autoridades locales y pidieron que mejoraran las condiciones de alimentación y atención en salud.